Bueno, ¿necesitan alcohol? No, Marta, muchas gracias. Cualquier cosa me llaman. Hubiera preferido que te hubieras quedado en mi casa, Santi. Sí, yo sé. Pero no, Diego. En esta situación prefiero estar aquí. La verdad es que aunque te parezca irónico, ya todo esto me estaba haciendo falta. ¿Se puede? Sigan. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo paralítico, gracias. Santiago, por favor, con eso no se juega. No, es en serio, Laura. No puedo caminar, no voy a volver a caminar nunca. No, 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 no vas a volver a caminar por ahora, pero lo más probable es que vuelvas a caminar. No, eso no es lo más probable, Diego. Ya el médico le dijo mi diagnóstico a mi papá y mi diagnóstico es bien regular. Hay tratamientos y hay terapias y una cantidad de cosas, pero lo más probable es que no vuelva a caminar. Así que, nada, recuérdeme como era hace algunos días porque no me van a volver a ver así nunca más. ¿Cansada, mi amor? Sí, estas jornadas del colegio son agotadoras. Sí, eh, ¿por qué no dejas de trabajar? Mira que yo ya estoy conduciendo el taxi y pues no se me parece que... No, Rafael, ¿cómo voy a dejar de trabajar? Además, pues, ayudo un poco en la casa y... Bueno, me da cierta independencia. Sí, pero es que... Hace tiempo que tú y yo no estamos juntos. Bueno, pero tenemos los fines de semana para nosotros. Sí, pero... ¿Tenemos que esperar hasta el fin de semana para estar juntas? No, ¿por qué no salimos? ¿Y a dónde? Ay, es una sorpresa. Ay, pero qué extraño, yo no sé, hace mucho tiempo que tú y yo nada, que nada, que nada, que nada. ¿Qué tal si volvemos a los viejos tiempos? Sí, ¿qué tal ahí? ¿Eh? ¿Va? Aburrido, cansado, hasteado, así es como me tiene Karina. Al parecer ella está igual. ¿Y tú por qué sabes? Porque vino a verme. No me digas, ¿y? Nada. Simplemente la escuché. Imagínate, está buscando un abogado. Tienes que quitarme la encima. Busca entre tus colegas al más inepto y recomiéndaselo. Eduardo, este divorcio te puede costar una fortuna. No me importa pagar lo que sea, pero no tengo por qué soportarla más. ¿Lo que sea? Lo que sea, más económico para mí. No sé. Cuídate de esa mujer. Bien, pero no vinimos aquí a hablar de mis desgracias. Cuéntame, ¿en qué va el proceso de separación de Aula? Muy bien. Solo falta que ella venga para que firme el poder y así podamos comenzar con el proceso. ¿Y vamos a poder recuperar sus bienes? Por supuesto. Si ella quiere, podemos mañana mismo meter a este señor a la cárcel. Por falsedad en documentos y otros delitos que ha cometido. Hola, chicos. Hola, tía. Hola, mi amor. ¿Cómo sigues? ¿Cómo te sientes? De aquí para arriba me siento vivo y de aquí para abajo me siento muerto. Te lo juro que es fascinante, en serio. Qué bárbaro, ¿no? Ese es el sentido del humor que te va a salvar. No, no, ¿sabes qué? Que dudo mucho que me salve. Lucía, ¿dónde está Alejandra? Alejandra está con su novio. De viaje, que no lo sabía. Pues sí, está en la playa con su novio y... Y claro, como yo soy la última en enterarme que Alejandra se manda sola... Con permiso. Esto lo vas a superar, Manu. Lo sé. No. A pesar de que sabía lo que hacía mi papá, nunca pensé que le hicieran daño. Manu, no puedes pasar toda la vida pensando qué habría sido de tu vida si... Si todo esto no hubiera pasado. Ahora tienes que salir adelante solo. Bueno. No tan solo. Yo puedo ayudarte. Todo el mundo me dice que me vaya del país. Esta me parece una buena idea. ¿Qué más aguaca, Rocío? ¿Y para dónde te irías? No sé. A cualquier lugar donde tú me acompañes. Rocío. ¿Te irías conmigo si yo te lo pidiera? No sé. David. Qué sorpresa verte por aquí. Ya sé que no somos los mejores amigos, pero... Me caes bien, Santiago. Tú también me caes muy bien. Aunque... Aunque no te lo demuestre. ¿Cómo estás? Cansado. Cansado sobre todo de responderle esa pregunta a todo el que cruza por esa puerta. Pero... Pero bueno, podría estar peor, David. ¿Cómo estás tú? No, no, no tienes que decirme nada para consolarme. Tranquilo. ¿Y... ¿Es definitivo? Sí. No. De pronto no sé, David. Todavía no sé. Ojalá que no sea así. ¿Y... ¿Cómo está tu prima? ¿Dónde está? Era inevitable que vinieras a hacer esa pregunta, ¿no? Mira, ahora odio las mentiras, David. Sobre todo porque todo el mundo aquí trata de engañarme con mentiras. Por eso te voy a decir la verdad. Alejandra se fue con Esteban para su casa en la playa. No sé, ¿para qué te pregunté? Yo tampoco, David. Deja de ser masoquista. Mientras mi prima está interesada en Esteban, tú no puedes hacer nada. Ya, deja de darle tanta importancia a Alejandra. Todo lo que hagas en este momento va a ser tiempo perdido.